Mi nombre temblada, ya le dije yo andé Ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocer Yo un placer conocerte y ando por la melodía de la calle, Tommy Daisy Así se nos llama y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigo el excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí Aquí, aquí Así se nos llama y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigo el excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí Aquí, aquí, delante No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir No ha pasado nada y los nervios ahora te llaman